Tweet de Guillermo Lazo. A propósito de la visita de Estado del presidente de la República a China, leemos. Hablan de soberanía y van a inclinarse al imperio chino para financiar un proyecto político que no es viable, endeudando más al país. Van a inclinarse al imperio. El banquero Lazo se equivocó de gobierno porque fueron otros los que se agacharon. Precisamente el mismo Lazo, asesor principal de aquel presidente, que sí se inclinó. El banquero Lazo estuvo con el presidente Bush para ello, cuando Lucio Gutiérrez se declaró el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Y ahora, el mismo banquero dice que estamos sobreendeudados. Nuevamente, el banquero Lazo se equivoca. Porque fue precisamente el gobierno al que él perteneció el que sobreendeudó al Ecuador. Cuando Guillermo Lazo fue superministro de Economía de Yamil Maguat, la deuda representó el 85,5% del PIB, casi la totalidad del PIB. Hoy, en cambio, la deuda es del 29,8% del PIB, del 85% en tiempos de Lazo como ministro de Finanzas de Maguat, al 29,8% actual. Entonces, es fácil advertir quién es el que sobreendeudó al país. Incluso cuando el banquero fue a Washington como asesor económico de Lucio Gutiérrez, el porcentaje de deuda fue muy superior. 44,7% del PIB, con Mauricio Pozo, de ministro de Finanzas, y Guillermo Lazo, asesor de alto nivel. Cuando Lazo fue superministro de Economía, se destinaba más de la mitad del presupuesto para el servicio de la deuda. El 2 de septiembre de 1999... Lo más fuerte es el pago de la deuda externa e interna del país. Contabilizado del capital, los intereses y las amortizaciones que habrá que pagar serán 2.400 millones de dólares, el 54,5% del total de la proforma. Antes, más de la mitad, 54,5%. Hoy, 12,9%. Ahí están las grandes diferencias. Quienes inclinaron y sobreendeudaron al país fueron quienes hoy se presentan como candidatos permanentes. Prohibido olvidar.